Así que les voy a mostrar una forma actualizada de obtener esta insignia de desarrollador activo de Discord sin tener que preocuparse por Repli. Así que lo primero que debemos hacer es ir al primer enlace en la descripción. Y esto es válido tanto para dispositivos móviles como de escritorio. Les mostraré cómo hacerlo para ambos dispositivos. Pero primero, debemos ir al primer enlace en la descripción, hacer clic en Nueva aplicación y darle el nombre que desee. Luego, marcar la casilla pequeña y hacer clic en Crear. Una vez hecho esto, debes ir a Bot, hacer clic en Agregar Bot y Confirmar. Personalmente, por seguridad, te sugiero que crees un nuevo servidor y lo llames BuzzBot Server o cualquier otro nombre que desees. Quiero que crees un servidor donde nadie más esté, así que no tendrás que preocuparte de que el bot haga cosas extrañas. Luego, haz clic en Crear y una vez que estés en el servidor, ve a la esquina superior izquierda y haz clic en Configuración del servidor. Luego, baja y habilita Comunidad. Haz clic en Empezar. Esto es importante y necesario. Asegúrate de marcar a ambas casillas y haz clic en Siguiente. Acepta los términos y haz clic en Finalizar configuración. Una vez hecho esto, tendrás un servidor al cual puedes invitar al bot. Ahora debemos ir al tercer enlace en la descripción. Asegúrate de que sea el tercer enlace y llegarás a una página que se ve así. Básicamente, lo que estamos haciendo es poner a nuestro bot en un sitio web. Este sitio web ejecutará nuestro bot por un momento y luego estaremos listos para continuar. Ya hemos creado el servidor de Discord, así que estamos listos para seguir adelante. Haz clic en Siguiente y abre esta página en una nueva pestaña. Esta página será el portal de desarrolladores de Discord y debes ir al bot que creaste. El proceso es exactamente el mismo en dispositivos móviles. Solo estoy haciendo esto en mi computadora con Windows porque es más fácil para grabar. Pero literalmente solo abre dos pestañas en tu teléfono y sigue adelante. En la página del bot, ve a ID de la aplicación y cópialo y pégalo en tu clave pública. Luego haz clic en Siguiente. Ahora, copia este enlace y pégalo en URL de puntos de interacción. A pesar de que suena como si estuviéramos programando, en realidad no lo estamos haciendo. Luego haz clic en Siguiente y ve a la pestaña OAuth. Haz clic en el menú desplegable y selecciona OAuth 2. Luego verás una opción para resetear tu clave secreta del cliente. Haz clic en Sí. Ingresa tu código de autenticación de dos factores y copia tu clave secreta del cliente. Pégala en el sitio web y haz clic en Siguiente. Luego solo necesitas abrir el enlace que aparecerá en una nueva pestaña y será un enlace de invitación para que el bot se una a tu servidor. Asegúrate de invitarlo al servidor BashBotServer. Haz clic en Autorizar y luego solo necesitas ir a tu servidor y escribir Diagonal. Luego escribe Barra Diagonal Finish y presiona Enter. Aparecerá un mensaje de Hola. Y ahora que se ha ejecutado un comando, puedes hacer clic en el cuarto enlace en la descripción. Cuando abras ese enlace, te llevará a esta página, la insignia de desarrollador activo. Lo que pasa con esta página es que Discord tarda 24 horas en actualizar si tu bot ha ejecutado un comando Slash. Así que debes esperar 24 horas. Si estás viendo este video apenas ha salido o algunos días después, ten en cuenta que hay un error que podría ser que no se actualice y debas esperar hasta el 16 de noviembre. Una vez que hagas esto, simplemente sigue el proceso de solicitud de la insignia. Es muy sencillo. Simplemente selecciona tu servidor, elige el canal y haz clic en Autorizar. Y listo, tendrás una insignia. Ahora, en dispositivos móviles, no podrás ver la insignia. Así que tal vez debas preguntarle a tus amigos que estén en una computadora. Es un poco extraño. Una vez que canjees tu insignia, hay algo muy importante que quiero que hagas. Regresa al portal de desarrolladores de Discord y vuelve a la pantalla o a US2. Solo quiero que vuelvas a resetear tu clave secreta del cliente una vez más. Esto es para asegurarnos de que todo esté completamente bien y que tu secreto esté protegido. Una vez que lo resetees, adivina qué. Estás listo. Buena suerte.